hermoso alumbrado en nuestra bella localidad y lisa hueña santander de quillichao desde el parque del samán uno de los parques emblemáticos de nuestro hermoso municipio podemos ver como en este día decembrino los niños los jóvenes todo el pueblo se reúnen a disfrutar de esas luces maravillosas en quillichao y la famosa piscina emblemática que adorna santander de quillichao las instalaciones de colores de la famosa ponía 3 2 2 2 2 2 1 4 4 6 3 2 4